Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Cuando hablo de mujeres exitosas hablo de mujeres que les va bien en su vida probablemente personal y profesional o mujeres que han decidido hacer de su vida personal un éxito sin necesidad de una vida laboral. Hay gente que es muy feliz así. Te doy la bienvenida por el Placer de Vivir porque últimamente se ha criticado inclusive a las mujeres que deciden llevar una vida hogareña y dedicarse a sus hijos cuando antes era lo normal y viceversa. Mujeres que no trabajan critican a las mujeres que laboralmente son exitosas o no les queda de otra que trabajar y lo hacen con ahínco y van ascendiendo de alguna manera económicamente o laboralmente hablando y les va bien en la vida. También por qué no decirlo mujeres que preferirían no trabajar pero no les queda de otra porque no tienen la forma de poder sostener un hogar con un solo salario o ellas solas. Como la gran cantidad de madres solteras que tú y yo sabemos que existen y que cada día hay más. Te doy la bienvenida a este programa porque platicar de cuáles son las características que tienen en común las mujeres exitosas es difícil porque dependiendo de lo que sea éxito para ti. Y para ti es tener hijos buenos, sanos, preparados para enfrentar los problemas del mundo. Que maravilla, ya eres una mujer exitosa. A lo mejor para otras es conseguir pareja. Para otro puede ser recuperar mi salud. Lo que es éxito para ti puede variar. Pero vamos a hablar de algunas generalidades que las mujeres exitosas tienen. Mujeres que han logrado dejar huella no solamente en las personas con las que tratan sino también una huella en las instituciones en las que han laborado. Personas que trabajaron contigo y que dices, mira, han entrado dos, tres al puesto de, pero ninguna como ella. Porque hizo de ese puesto algo probablemente no indispensable, pero sí extrañable. Ojalá y este programa verdaderamente cumpla con el fin para el que fue creado, precisamente para disfrutar el verdadero placer de vivir. Quédate con nosotros. Te aseguro que va a ser un programa digno de escucharse como todos, de principio a fin. ¡Iniciamos! Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más en Twitter, arroba Dr. César Lozano. Cuando hablamos de mujeres exitosas son aquellas mujeres que saben arreglar las broncas y las diferencias. Entonces, mira, siempre he dicho en conferencias que cuando la mujer tiene la paciencia, la prudencia y el entendimiento, una relación puede salir adelante. Pero cuando la mujer se harta y ya no quiere saber nada, híjole. No, no es que minimice a nosotros los hombres. Simplemente una relación de pareja, la mujer a veces es la que aguanta y aguanta vara. Y ustedes saben, muchachos, a lo que me refiero con esto. No siempre, claro, no hay sus diferencias. Claro, hay mujeres bien gallonas, calzonudas y el que aguanta es el pelado. Por supuesto que sí existe. Pero a ver, algunos tips que deberíamos de ignorar si queremos arreglar una relación y lo dicen mujeres exitosas. Deja de centrarte en detalles que no importan para empezar. No tomes las peleas demasiado en serio porque cuando la gente estamos enojados decimos estupideces. Y la mujer exitosa lo sabe. A ver, a ver, está enojado y está diciendo cosas que no, ah, no, pero ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver, repite, repíteme lo que dijiste. Y ya no quiere decirlo porque se arrepintió ya de lo que dijo. La mujer exitosa sabe que no es el momento de levantar la voz, ni es el momento de querer clarificar tonterías, punto. No prestes atención a esos detalles que probablemente no tienen importancia ni relevancia porque lo que quieres es ganar. La mujer exitosa lo sabe. Ignora las cosas dichas con enojo. Híjole, no es nada fácil, señores, pero las mujeres exitosas saben que la gente cuando se enoja, reitero, dice cosas que verdaderamente no siente. Y ojalá y dejes atrás el resentimiento. Para mí son características que son básicas. Cuando hablo de mujeres exitosas me encanta recordar a personas que han dejado huella. Rigoberta Menchú, una mujer activista, que nació en Guatemala y sigue luchando por los derechos de indígenas y de tantas personas, no solamente de las comunidades de su país, en todo el mundo. Premio Nobel de la Paz 1992. Frida Kahlo, sus pinturas. Fíjate nada más esta mujer. Sigue todavía siendo un ícono del arte. Oprah Winfrey, me encanta esta mujer. Una infancia desgarradora. Fue víctima de abuso sexual, de violencia física, que ella lo ha escrito en su libro como abominable. Una mujer que es ejemplo perfecto de que todo puede resurgir de las cenizas. Que se puede construir una nueva historia. Bueno, María Curi, ya sabes, esta mujer que en el siglo XIX, pues ¿a qué aspiraba una mujer en el siglo XIX? ¿A qué? ¿A cuidar niños? A la crianza nada más a cocinarle al marido. Pero esta mujer no dijo ni más palomas. Dos premios Nobel de física y química. Además fue la primera profesora a la Universidad de París. Y de Teresa de Calcuta, nació en 1910, murió en el 97 y fue humilde hasta para morir. Porque murió despuesito de la princesa de Gales, de la princesa Diana. Y mira, fue poquito después de que inmediatamente, unos cuantos días después y casi su muerte, pues estaba todo el centro de atención con la princesa Diana y hasta fue humilde hasta para morir esta mujer. Una fecha que enfermos, moribundos, cambiaron su vida gracias a esta abnegada mujer que nunca pidió un dólar, pero que abrió casas por todo el mundo. Y su obra sigue Mujeres Exitosas. ¿Qué tal? Doctor, les voy a compartir una aplicación que está por lanzar Apple que se llama 20 días para analizar un desconocido. Este se dice que, bueno, que cada cabeza es un mundo y es por eso que lanzan esta aplicación, porque la tecnología nos ayuda cada vez más a superar estos límites y descubrir cosas que nos sorprenden. Nos sorprenden y de acuerdo a una investigación que se hizo, ya se puede analizar a un desconocido desde cualquier lugar donde te encuentren. Los especialistas de esta aplicación detallan que a través de esta aplicación que se llama Trinity Day, se pueden conectar personas que nunca se han visto o conocido en la vida y descubrir su estilo de vida sin perder el anonimato. Obviamente con el objetivo de que, bueno, pueda promover la empatía y la conciencia social. Esta aplicación recoge durante 20 días todos los movimientos de la persona en la calle y además se las vas a enviar a un amigo virtual. O sea, tú como lo vas a tener conectado, se lo envías a un amigo virtual con Google Maps y con Fort Worth y se muestran los detalles que esta persona hace durante 20 días. O sea, te está enviando información de los lugares que estás visitando para conocer a esa persona. Tu amigo virtual. Pero no se conoce, no platicas ni nada. No platicas nada. Ya obviamente, pasado los 20 días, te da la opción de que tú tengas la oportunidad de interactuar. Mejor métete a Tinder, hombre. Bueno, es que es para que ya conozcas durante 20 días cómo se comporta esa persona. Ah, sus hábitos. Sus hábitos, a dónde vas. ¿Y en Tinder puedes mentir? Pues sí. Pues claro. ¿Por qué tú entraste? ¿Por qué respondió tan claro? A ver, la señora Alma, mi esposa, ¿por qué respondió? Claro, a ver. ¿Estás en Tinder o qué? Ah, sus amigas le contaron. Ah, bueno, me quedé así. Ah, oye, la mirada así mía, así como el monito de... Yo dije, ¿qué es Tinder? No, no, no te oyes. Sin micrófono no te oyes. Pueden poner fotos de perfil que no son. Falsas. Pueden poner cosas. O sea, sí, se ponen bien buenas con las fotos, todas photoshopeadas y nada. Una pausa, no te vayas. Hablando de mujeres exitosas, aquí tengo una frente a mí. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Me encantaron estas diferencias entre hábitos de mujeres o de personas exitosas y no exitosas. Mira, escucha esto, por favor, que está muy interesante. La persona exitosa necesita rodearse de personas o individuos de las mismas capacidades o mayores capacidades para mejorar su día a día. La persona fracasada disfruta con el fracaso de los demás. Es más, platica mucho de lo mal que le ha ido a tal persona. Gran diferencia. Una persona exitosa irradia felicidad porque se siente satisfecha en lo que hace. La fracasada vive constantemente malhumorada y tiene una visión muy negativa de las cosas que le rodean. Especialmente sus obligaciones. Se queja mucho de lo que tiene que hacer, no de lo que quiere hacer. Una persona exitosa es capaz de aceptar su responsabilidad cuando algo sale mal. Dice, me equivoqué. Sí, acepto. Fue mi responsabilidad. ¿Qué crees que hace la fracasada? Claro. Voy a buscar quién fue. Fue por culpa de... Y siempre anda buscando culpables. Y aquellas personas exitosas tienen objetivos claros. Saben lo que quieren en la vida. A lo mejor no lo han logrado, pero saben a dónde van. No, los fracasados no. Están pensando en las razones por las cuales no pueden lograr las cosas. ¿Qué piensas sobre estas frases? Yo creo que tienen mucho que ver con esa gran diferencia entre personas exitosas a personas fracasadas. Y ni para qué hablar de las personas exitosas en relación con la creatividad. Siempre están buscando cómo hacer mejor las cosas. Ah, y la fracasada está buscando la manera de cómo o el por qué no puede hacer mejor las cosas. Buscan el cómo sí los exitosos y los fracasados buscan el por qué no. Ahora sí, en base a lo que acabo de decir, te identificas más con quién. Y esto se aplica a cualquier actividad, en el hogar, en algún trabajo, en las relaciones interpersonales, ni se digan. Una persona exitosa en las relaciones personales, bueno, sabe que todos somos diferentes, acepta las diferencias. Sabe que todos tenemos debilidades, incluyendo a las personas que tanto aman. Y los fracasados se la pasan criticando y queriendo cambiar a la persona a como dé lugar. A ver, mi querida Olga Gutiérrez, gracias por llamar al programa. ¿Te caracterizas con el persona exitosa? Creo que sí. A ver, ¿crees que sí? ¿O hubo alguna que te calara? ¿Me estabas escuchando? Sí. ¿Hubo alguna que te calara? Sí, digo, yo creo que cuando uno está en ciertas situaciones, de repente uno piensa que el fracaso es parte de lo que uno vive. Y al final de cuentas uno no quiere ser parte de ese fracaso, no quiere uno salir adelante. Bueno, pero dijiste algo muy serio, es verdad. El fracaso es parte de la vida, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor no queremos usar la palabra fracaso, le decimos aprendizaje, le decimos experiencia de vida. Pero estar creyendo que todo lo que hacemos nos va a salir bien, amiga, sufrimos mucho, ¿no? Nos han enseñado a sufrir. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? A ver, ¿se está moviendo? ¿Hay mucho aire ahí donde estás? Sí. Ah, con razón. A ver, ponte en alguna, como decía mi mamá, ponte en alguna covachita, reina, por favorcito. A ver, para que no se... Ahora sí ya te escucho. ¿Cómo que nos han enseñado a que el sufrimiento es algo normal? Sí, yo pienso que nos han enseñado siempre a decir que es victimizarnos. Es decir, ¿sabes qué? Sufro de amor, sufro una caída. Entonces yo creo que nos enseñan a que el sufrimiento es parte de la vida y yo creo que más bien no somos víctimas de la vida. O sea, lamentablemente, pues, las cosas son la vida misma. Hay que disfrutarla con los días grises, con los días lluviosos, con los días de brillo, o sea, con todo. Oye, qué bonito abras, Olga Gutiérrez. ¿Te ha ido como en feria en El Amor o te ha ido bien? Pues mal. Con razón hablas con tantos sentimientos, reina. Yo no sabía por qué te hablabas así. ¿Te ha ido mal? ¿Así? Así es, así es. Sí, a mí me ha ido mal, me ha ido mal. A ver, ¿a qué le llamas si me ha ido mal? ¿Son muchas relaciones que no han salido como tú lo has deseado? Este, sí, 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 sí. Digo, si me dan oportunidad, pues, les platico un poquito acerca de lo que me ha pasado y digo... A ver, mejor de resumen. ¿Eso que te ha pasado, te arrepientes, desearías no haberlo vivido o es parte de tu historia? Algunas cosas sí me hubiera gustado no vivirlas. Y algunas otras creo que me han echado grandes a enseñar. Ay, mi querida Olga Gutiérrez, gracias por llamar al programa y creo que eso nos pasa a todos, eso que acabas de decir. Claro que hay cosas que quisiera no haber vivido, pero sin embargo sucedieron y no puedo cambiarlas. Y a lo que te resistes, persiste. Entre más, digamos, no quiero haber vivido esto y sigamos usando esa afirmación, híjole, sufrimos más. ¿Estás de acuerdo conmigo, Olga? Insisto, yo no creo que tengamos que manejar el concepto de sufrir, porque el sufrir, desde mi perspectiva, es victimizarnos. De acuerdo contigo. Oye, Olga Gutiérrez, gracias por llamar al programa y gracias por escucharnos. Gracias, hasta luego. Hasta pronto, muchas gracias. Ha sido más claro, ya iba a platicar toda la historia, pero no la libramos por tiempo. Una pausa, ahorita volvemos y gracias por llamar, gracias por comunicarte con nosotros. Más 52-1-81-28-610-170. Una pausa, ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas por el placer de vivir con César Lozano. Sigue en Sintonía T, por el placer de vivir. Dale like a nuestro Facebook, Dr. César Lozano. Difícil poder decir de manera tajante, son solamente cinco, son seis, son siete, son ocho hábitos. Pero preguntarle a una mujer exitosa, autora de cuatro bestsellers y su más reciente libro de detox emocional que me encanta. Conferencista, doctora en psicología que ha trabajado en España, en Reino Unido, Holanda, Australia y obviamente mi querido México. Mi querida sexóloga Silvia Olmedo, ¿cómo estás amiga querida? Pues muy contenta, muy contenta. Pues yo no soy una persona que endulza el dulce. Al revés, yo la vida bastante seca. Y yo creo que eres uno de los hombres que más has ayudado a muchas mujeres a empoderarse. Ah, cara, y que me lo diga otra persona, pero que me lo diga Silvia Olmedo. Te conozco que tú no... Te lo digo de verdad. Pues la verdad es que tú no eres así, Silvia, por eso me siento tan halagado hoy. Haz de cuenta que hoy no duermo de alegría con lo que me acabas de decir, Silvia Olmedo. Oye, Silvia, de veras que has logrado tantas cosas, tu vida no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero tú has hecho que tu vida sea una aventura porque has tomado los retos siempre como eso, como un reto, pero donde siempre traes una actitud positiva. ¿Qué le dirías a las mujeres como características, cualidades que una mujer exitosa debería de tener en mente ahorita? Yo creo que lo primero es creer en ti. Y hay que entender que creer en ti quiere decir no tomarse como un ataque los comentarios de las personas, ¿ok? Por ejemplo, yo les comento algo muy interesante. La persona que más me amaba en el mundo, ¿quién era? Mi padre. Y mi padre tenía unas ideas erróneas sobre lo que es para una mujer ser feliz, ¿ok? Y muchas veces nos tomamos los comentarios de gente que nos ama personales porque, en el fondo, ellos lo que quieren, su idea de felicidad para una mujer es muy distinta a la que nosotros entendemos. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que hay algunos comentarios de personas que nos aman, que tienen todavía la idea de éxito en la mujer errónea, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mi papá, yo decidí creer en mí, aunque mi papá pensaba que para mí la felicidad tenía que ser estar a su lado, llenarle de una camada de hijos, que eso está bien si hay mujeres, y trabajar con él, ¿no? Para que yo no sufriera, ¿no? Entonces, lo primero es creer en ti, tener una autoestima adecuada. ¿Y cómo se consigue eso? Lo primero es hacer objetivamente un análisis de lo que tienes y cuando hay aquellas cosas en que estés un poco más débil, no lo veas como algo malo, sino como un área en la que tienes que trabajar más, ¿ok? Entonces, uno de los hábitos muy importantes es la perseverancia, ¿ok? Muchas mujeres lo dejamos y el camino, digamos, la meta nos pilla en curva y lo dejamos justo cuando estamos a 15 metros, ¿ok? La perseverancia. Otra es entender que en el mundo que vivimos la realidad todavía para la mujer es injusta, pero por eso, ojo, no tenemos que ser víctimas. Entonces, otra cosa que es importante es crear, acostumbrarte a crear equipos, ¿ok? Equipos entre las mujeres. Yo, cuando veo a una mujer, lo primero que digo es, me encanta ser mujer, esta mujer es más bonito que yo, genial, que venga al programa y así añadimos a la audiencia masculina, ¿no? O veo que esta mujer es más deportista, genial. Podemos unirnos, buscar a otras aliadas mujeres y no competir en contra de ellas. ¿Ok? Eso les pasa a muchas mujeres. O sea, ven a cinco hombres y dos mujeres y piensan que compiten contra esas dos mujeres, ¿no? Claro, claro. Es terrible, ¿no? Entonces, lo importante es crear sinergias. Y es algo que tenemos que aprender todas. Esto es muy, muy importante. Otra cosa que yo creo que es conveniente es que nos sedujen a que no tenemos por qué dejar nuestra vida personal y emocional y nuestro ciclo de vida por otras cosas. O sea, hay muchas mujeres que sienten y sienten de verdad que el éxito es ser las primeras. Eso no es el éxito. Si el éxito, por tú ser la primera, has tenido que sacrificar la maternidad si querías ser madre, eso no es éxito, ¿no? Entonces, hay que entender que tú tienes que crear tu espacio de trabajo. Yo me dije, Silvio Almeida, ¿qué quiero en mi vida, no? Pues mira, sí quiero realizarme laboralmente, pero entiendo que a lo mejor no puedo viajar tanto como otra persona porque tengo un hijo. Y eso es una razón por la que no voy a triunfar. No, voy a triunfar de otra manera, en otros tiempos, pero disfrutando mi vida. No hay que competir con el hombre. No hay. El hombre es nuestro aliado, ¿ok? Tenemos que tener los mismos derechos. Tenemos que luchar hacia ello. Pero esa idea errónea de competir con el hombre es muy, muy peligrosa. ¿Se escucharon, niñas? ¿Se escucharon eso? Porque mira, Silvia, muchas mujeres han caído probablemente en esa trampa de que estoy compitiendo con el hombre en lugar de buscar alianzas. Y eso lo dijiste claramente. Yo creo que la mujer tiene que crear su espacio de éxito. Estoy de acuerdo contigo. Entender que la mujer nos rige el amor. Nosotras matamos por amor. Y los hombres matan por poder. ¿No? Exactamente. Entonces, si nosotros somos, tenemos el talento del amor, de crear grupos armónicos. ¿Por qué no crear esos modelos de trabajo y no meternos en estos modelos de trabajo? En que es competir constantemente contra otras mujeres y otros hombres. Autora de cuatro bestsellers. Pregúntale a Silvia los misterios del amor y el sexo. Mis sentimientos erróneos. Detox emocional. Los cuatro ya. Oye, amiga, se siguen vendiendo como si fueran nuevos tus cuatro libros, querida Silvia Olmedo. Sí, ya sacamos incluso la decisión de bolsillo. Pero repito, y no quiero echarte flores. César, ya son muchos años. Estoy orgullosa de ser tu amiga. Y yo soy orgulloso. Te quiero mucho. No sabes cuánto te admiro, Silvia Olmedo. Te quiero. Y te lo dije desde hace mucho tiempo. Por la primera vez que nos fuimos a comer. Que te quiero mucho. Y Silvia no podía decirte. A mí me costó. Solo te quiero decir una cosa. Dime. Yo también te quiero decir una cosa. Es muy importante. Nunca en la historia de la humanidad el hombre ha sido tan buen padre. Ah, caray. Qué maravilla. Qué cosa. Y eso también. Yo creo que hay que armonizar. Yo creo que estamos polarizados. Como ahora. Como ahora que los padres estamos más pegados. Es cierto. Y mi admiración porque vivir un duelo como el que viviste, Silvia Olmedo. Y seguir trabajando con ese amor tan grande que profesas a tu padre. Que en paz descanse. Eso no lo voy a olvidar, Silvia. Te quiero, amiga. Te quiero mucho. Bendiciones, Silvia Olmedo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Ella es Silvia Olmedo. Una pausa. No te vayas. Ahorita volvemos con hábitos que tienen en común las mujeres exitosas. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible es hacer lo posible por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. ¿Quieres saber cuáles son los defectos más grandes que puede llegar a tener una mujer? De un hombre, pero estamos hablando hoy de la mujer. Que reine el orden en toda tu vida. Defecto. Pues si vas a estar. O sea, es que la imperfección es parte de la naturaleza humana y también las cosas van a estar. Pero hay mujeres que sufren y están todo el santo día limpiando su casa. Y ya se llenó de tierra. ¿Eso es vida? Ser aprensiva. Aprensivo. No quiero ser tan... Y vamos a hablar de los hábitos que tienen en común las mujeres exitosas. Obviamente, el ser muy aprensivo. Si algo no queda como lo esperabas. Lo repasas mil veces. Si te enfocas en buscar una solución, a como dé lugar. Y eres aprensivo en cualquier comentario que la gente te diga. Vas a sufrir. A poco comunicativo. No digo lo que siento y quiero que los demás lo adivinen. Y más tu pareja. Es que debiste de haberme dicho. Es que no me explico por qué no me... Es que yo esperaba de ti. Pues dile. Díselo. Díselo y ya. Punto. Ser impaciente. Tener poca paciencia. Ser imprudente. Decir... No conectar el cerebro con la lengua. Esto se aplica también a nosotros, señoras. Ya lo saben. Por supuesto. ¿Te identificaste con alguna? Bueno, ya sabes por qué no has tenido esa palabra tan maravillosa llamada éxito. Vamos con... ¿Quién es mi especialista? Natalia Rafali. Mi pareja, mi delirio, mi martirio. Natalia, te saludo con gusto, amiga. ¿Cómo estás? Por el placer de vivir presenta... Mi pareja, mi delirio y mi martirio. Con Natalia Rafali. Doctor Rosano, muchísimas gracias. Encantadísima, como siempre, de poder estar aquí en este espacio. Mi pareja, mi delirio o mi martirio. Hoy, para aclarar la gran incógnita de muchos. Funcionan las relaciones a distancia. Porque fíjense que en los últimos cinco años, este tipo de relaciones han aumentado considerablemente. Los avances, por supuesto, tecnológicos y el éxito de las redes sociales facilitan cada vez más este tipo de relaciones. Tenemos también el caso de las relaciones estables que iniciaron cuando ambos miembros de la pareja se encontraban en el mismo lugar y se transformaron en relaciones a distancia cuando uno de los dos decide emigrar. Tengo algunos casos en terapia precisamente en esta situación. Pero bueno, como en toda relación de pareja, no basta solo el amor para que la relación sea duradera. De tal manera que sería interesante considerar ciertos factores para que la relación pueda funcionar. En primer lugar, afrontar la distancia requiere de madurez, autoconocimiento y fortaleza de cada uno de los miembros de la pareja para asumir esa decisión con responsabilidad, teniendo muy claro a qué se están enfrentando. Porque no es lo mismo definitivamente que la relación sea a distancia a que sea así, cara a cara. Luego, mantener la comunicación, dado que evidentemente será la única forma para mantener ese vínculo que ustedes han creado. Es necesario que hablen todos los días por mensajito, por teléfono, que se hablen por videollamada. Mantener la comunicación diaria es vital para que la relación pueda funcionar. En una relación a distancia madura se plantea también el tema sexual. Obviamente no se puede tener relaciones sexuales convencionales con esa persona porque está lejos, pero esto no quiere decir que debemos dejar el tema sexual a un ladito. Pendiente con eso. En cuarto lugar, pues comprender que cuando se vive en dos lugares diferentes es probable que se tengan dos rutinas muy diferentes. Es indispensable para poder mantener el equilibrio entre la necesidad de contacto que la relación a distancia produce y la rutina que cada uno tiene en su vida. Así que es importante considerar esto, rutinas diferentes y horarios diferentes para que se puedan establecer ciertos parámetros de comunicación y de mantener esa relación. Es importante que acuerden tener algunos encuentros en la medida de sus posibilidades y considerar que lo mejor será planificarse y establecer un plazo en el que finalmente ambos se encontrarán en un mismo lugar para ahora sí vivir la relación de cerquita. Así es que para que una relación a distancia perdure y sea exitosa no solo basta con el amor, hace falta madurez, compromiso, responsabilidad, rutinas, límites y acuerdos que les permitan a ambos sentirse cómodos y establecer ese acercamiento emocional que tanto se necesita en esos casos. Y así me despido deseándote que si estás en esta situación, pues tengas una buena relación. Se te quiere bonito, cuídate mucho y se feliz en tu relación de pareja. Te recuerdo mis redes sociales Natalia Rafali con doble F y doble L. Muchas gracias Natalia y gracias a ti que nos permites acompañarte. Te invito a Creciendo Juntos el club. Inscríbete. Una conferencia mensual en vivo online. Me encantaría que seas parte de este club. Este club que abrimos para poder estar en contacto contigo con eventos mensuales online en vivo. Una hora de conferencia y media hora de preguntas y respuestas. Ya somos más de 700. Y ya nos vamos. ¿Quieres inscribirte a Creciendo Juntos? Entra a cesarlozano.com Y ahí vas a encontrar el icono o vas a encontrar el banner de Creciendo Juntos. Haces doble clic y aparece toda la información para que te inscriba. Me encantaría que seas parte de este club. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos, por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.